Muy buenas saludos chavales, Jorge Alabra y aquí ya estamos en hacer un tutorial básico, muy básico para aquellos que empiezan con Minecraft poder disfrutar del juego sin tener idea. Pues vamos allá, en primer lugar, si no entienden muy bien el inglés, donde sale aquí, donde estoy señalando, pueden escoger el idioma, yo lo dejaré por defecto en inglés. Entonces, le damos a single player para empezar, le damos a crear un nuevo mundo y entonces aquí podemos poner el nombre del mundo que queramos, por ejemplo Minecraft. De acuerdo, ponemos survival mode, de acuerdo, y bueno, aquí donde pone más opciones del mundo, pues entonces aquí no tocamos nada si no queremos, pues liarla, digamos. Si queremos el mundo plano, pues cogemos plano, yo lo dejaré por defecto. Aquí, generar estructuras, ¿como qué? Pues como aldeas y dungeons, donde podemos encontrarnos con diferentes mobs, digamos así. De acuerdo, yo lo voy a poner en on, lo dejaré tal y como está, le damos a down, tenemos el nombre y survival mode. Por lo tanto, le damos a crear un nuevo mundo. El mundo se generará aleatoriamente por el simple hecho de que cada cual tiene su propio mundo. Es decir, tú, el mundo que crees, no será igual a este. Nadie tendrá el mismo mapa que yo, solo yo, porque he creado yo el mapa. Como podemos comprobar, es una zona de mierda, así de claro lo digo, resulta así. Y bueno, para aquellos que no sepáis mucho, lo primero que tenemos que hacer es coger madera. Por ejemplo, podemos coger esto. Esto es un árbol, y por lo tanto, manteniendo clicado el botón 1 del mouse, vaya, botón izquierdo, pues mantenemos clicado y nos picará la madera. De la madera, como vemos, es un recurso, que suelta esto, que es el recurso, que lo cogemos, y entonces a partir de esto podemos hacer planchas de madera, que ahora enseñaremos cómo se hace. Muy bien, ya no llegamos más. Esto de aquí es un mod, no le hagáis caso, y ya está. Muy bien, cuando cliquemos la E, como habéis visto, se nos abre el inventario. Aquí no se para el mundo, como vemos la vaquita, aquí se está moviendo. Aquí ponemos aquí, donde pone crafting, con el botón primario, y veremos que nos dice placas de madera. Si clicamos el shift, y clicamos, se nos quitarán todas. Si queremos solo un número, pues hacemos así. Y solo tenemos este número y podemos guardar estas. Pero en este caso no. Clicamos el shift, mantenemos clicado el shift, y clicamos ahora el primario, para hacerlo todo a la vez. Bien, vamos a enseñar a hacer una mesa de crafteo para poder craftear herramientas más grandes. Pues con el botón secundario ponemos aquí, 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 y aquí, y creamos una mesa de crafteos. Bien, la mesa de crafteos la podemos colocar en el suelo con el botón secundario, es muy fácil. La podemos colocar donde queramos, como si la quiero colocar aquí, ¿de acuerdo? No es el mejor sitio, desde luego, mejor colocarla en el suelo. Se puede quitar, normal, como todo, manteniendo clicado el botón primario. Con la mano, es decir, a puños, solo podemos romper tierra, hojas, madera, todo, básicamente. Podemos romperlo todo, excepto la piedra y otros materiales como carbón y hierro. Diamante, redstone, netherrack. Esos materiales, mejor no romperlos con la mano, porque se los pueden romper, tal y como le digo. Si colocamos con el botón secundario una placa de madera aquí, y otra aquí, crearemos cuatro bastones, bastoncitos, o palos. Con los palos podemos hacer herramientas. Por ejemplo, yo ahora quiero una hacha. Pues coloco dos palos así, y hago la forma de la hacha. Como vemos, es curioso porque es así. Un palo largo, digamos, podemos crear. Es indiferente la forma, es lo mismo. Vamos a coger una. Y vamos a talar... Podemos talar más rápidamente el árbol. Cosa que nos ofrece mucha más rapidez para recolectar recursos. Bien. Voy a ver que esté en normal. Para los que empecéis a jugar, os recomiendo jugar en normal, para pensaros a acostumar a la supervivencia extrema. En este caso, vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacernos un pico. El pico se hace así. Y dos así. Y creamos un pico de madera. Con el pico de madera podemos picar piedra. Y con la piedra hacer materiales más duros. Como podría ser, por ejemplo, una hacha o un pico de piedra. Con lo cual, podremos picar más rápido y talar más rápido los materiales. Como estáis viendo, se nos da de la piedra normal, nos da cobblestone. Que sería como piedra rota, no sé bien ver la traducción. Pues rompemos o picamos este material. Esto es gravilla. Es un material, uno de los pocos materiales que tiene gravedad en el juego. Así que no os hagáis una casa de eso. Bueno, volvemos a la mesa de crafteo. O si nos da pereza, nos podemos hacer otra. Porque la madera, como vemos, es ilimitada. Pues simplemente, vamos a hacer más palitos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Así ya tenemos más palitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Un pico. Vamos a hacer una espada. Que se hace así. Con la madera se hace igual. Con todos los materiales, excepto pocos, podemos hacernos el material, el arma de ese material. Es ir probando. Nos vamos a hacer una hacha de piedra. Y nos iremos de aquí. Porque no nos gusta este sitio. Al menos personalmente. Allí, como vemos, está esto plano. Cosa que puede ser un buen sitio. Pero lo veo un poco montañoso. Personalmente recomiendo sitios boscosos, aunque estén nevados. Bueno, la alimentación es básica hasta la vida real, tanto en Minecraft. Por lo tanto, matando vacas, aconseguiremos... Comida o ternera. Un filetito. Vaya. Vamos a ir a matar más. Es importante. Porque como vemos, la barra de hambre de momento no baja. Pero bajará. Y cuando baje, lo tendremos un poco difícil. Tanto para sobrevivir como para comer. Tanto para comer, digo, porque no podremos correr si nos baja el hambre. No nos podemos regenerar. Porque cuando tienes hambre, tienes hambre. Y la cosa está un poco chunga. Vamos a ir para otro sitio donde poder hacernos una pequeña casita, aunque esté bien. Por ejemplo, nos podemos hacer una casa dentro de una pared. Ya pues, es un poco difícil. Al principio, hacernos una casa. Porque el tiempo es escaso. En este caso, como vemos... Ups. Es un terreno un poco difícil para hacernos una casa. Así que lo vamos a hacer en una pared que no esté tan dura. Como podría ser... Una pared de parro. O en este caso, tierra. Así que vamos a colocar la mesa de crafteo aquí. Y vamos a hacernos una pala. Que se hace así. Y así. Tenemos una pala. De piedra. Así que vamos a hacer la entrada. Tenemos ya la entrada hecha. Esto va a ser por donde entremos. Aquí vamos a hacer... Pues una pequeña cavidad. Donde podamos vivir temporalmente. Porque después, ya veréis que... Os van a entrar muchas más ganas de construir. Y eso está bien. Está muy bien. Se recomienda hacer los bloques. O en este caso, el techo de dos. O al menos, de tener así. Ya pues, los zombies respawnen en sitios pequeños y oscuros. Y no queremos que respawnen aquí mientras estemos durmiendo. Y os preguntaréis, ¿cómo dormir? Evidentemente se duerme en una cama. Pero, ¿cómo hacemos la cama? Muy fácil. Tenemos que buscar ovejas. Y si no encontramos ovejas... Como el hilo, por ejemplo. Podemos hacer lana de hilo. O seda de las arañas. Es fácil. Simplemente, tendremos que ir de caza esta noche a buscar arañas. Y otros animales nocturnos. Como podrían ser creepers, esqueletos y zombies. Que nos atacarán. Por el simple hecho de que son bestias. Bueno, vamos a coger ahora nuestra mesa de crafteo. Nos vamos a ir adentro. La vamos a dejar aquí. Y vamos a hacer un horno. Los hornos se hacen así. Dejando la cavidad del medio vacía. Y hacemos un horno. Bien. Vamos a matar esta fabulosa vaquita. Vamos a coger madera. Con la madera conseguiremos hacer carbón vegetal. Más las planchas de madera. Cosa que nos facilitará mucho si no encontramos carbón. Que ya enseñaremos lo que es. Vamos a entrar dentro. Bien. Vamos a hacer carcore. Si no saben dónde va esto. Arriba o abajo. Clica en shift. Y se moverá automáticamente donde tiene que ir. Y se nos creará el carbón vegetal. De momento vamos a hacer ahora. Bueno. Vamos a coger un poco más de maderita. Para poder hacer. Pues. Básicamente. Un cofre. Con el cofre. Poder guardar nuestros objetos personales. Importantes. Como podría ser la comida. Y las herramientas. En caso de que muramos. Seguirán estando ahí. Y nosotros no tenemos que preocuparnos. Para ir a buscarlo. Excepto claro. Las cosas que nos interesen. Sí. Que tendremos que irlas a buscar. Un cofre se hace igual. Que un. Horno. Pero con madera. Vemos cómo se hace. Vamos a hacer dos. Para con dos. Poder hacer. Una cavidad superior. Esta cavidad es pequeña. Es como nuestro inventario. Pues. La queremos más grande. Ponemos al lado. Y es el doble. Como vemos aquí. El carbón vegetal. Va a sernos muy útil. Para poder hacer antorchas. Que las antorchas servirán para iluminar. Tal y como sabemos todos. Espero. Colocamos así. Ponemos aquí. Y aquí. Y tendremos suficiente luz. En casa. Como para que los zombies. No responen dentro. Nos daremos las cosas importantes. Como podría ser esto. Para la construcción. Vamos a hacer la comida. Que hay hambre. La comida se irá haciendo automáticamente. Y podremos comer. Cuando se acabe. Bueno. Como podemos observar. Se está haciendo de noche. Vamos a guardar cosas importantes. Como podría ser esto. Y. Vamos a ir. De caza. Pero no. Sin antes comer. Nos llevaremos otro filetito. Y nos marcharemos. De aquí. Corriendo. Si no quieren que en su casa. Se colen animales. Evidentemente. Tendremos que hacer una puerta. Que se hace de la siguiente manera. Se hace así. Bueno. Enseñaremos como buscar lana. Si no encuentran ovejas. Es sencillo. Y fácil. Así los zombies. Podrán romperle la puerta. Pero podrán estar preparados. De mientras. Vamos a ir. A por ovejas. O en este caso. Por desgracia. Tenemos que matar arañas. Para coger su seda. Y hacernos lana. Y poder pasar las noches. Mucho más rápido. Y sin problemas. Recuerden donde están. Recuerden sus pasos. El paisaje. Todo. Para poder volver. Con facilidad. Voy a explicar. Cómo correr. Correr. Cómo caminar. W. Pero dos veces. Si correr es así. Pues dos veces. Y correremos. Eso de ahí parece que es una oveja. Pues vamos a por la oveja. Es importante. Estos son ovejas. Estos bestias inmundas. Son ovejas. Matándolas nos darán lana. Eso de ahí es un zombie. Y mejor no acercarse mucho. Enseñaremos. Enseñaremos. Las arañas. Evidentemente son arañas. Vamos a ver si encontramos una. Para poder matarla. Eso es una araña. Y el material que nos da. Esto. Podemos hacer lana con eso. Es muy fácil y sencillo. Vamos hacia nuestra casa. Que estaba por ahí. Un tal antes. Eso es un creeper. Si os acerca a vosotros hará. Explotar. Las minas suelen ser peligrosos. Y por lo visto van en grupos. Que exploten ahí. No delante de nuestra casa. A salvos estamos. Los zombies romperán la puerta. Tarde o temprano. Así que ponemos tierra. Para que no la rompan. Con tanta facilidad. La tierra no la rompa. Ponemos así. Placas de madera abajo. Y lana arriba. Y haremos una cama. Con lo cual podemos dormir. Siempre y cuando sea de noche. Esto es un mod. Repito. Voy a enseñar. Como hacer. Lana. Se hace así. Y hacemos. Una de lana. Así que. Esto es básico para sobrevivir. Matar. Cocinar. Hacer carbón vegetal. Como hemos enseñado. Es lo básico para sobrevivir. Y sobre todo. Si les resulta extremadamente difícil. Por favor. Es cuestión de práctica. Eso de ahí es un esqueleto. Intentará matarnos a distancia. Siempre. Lo que tenemos aquí es un enderman. Que se transportan. Son muy peligrosos. Y hacen mucho daño. Mejor no mirarlos. Y si poseen el mod que yo poseo. Que llueva. Así se irán muy lejos. En este caso no. Porque está nevando. En definitiva. Esto es lo básico para sobrevivir. Espero que les haya gustado el tutorial. Es muy fácil. Y recomiendo empezar con normal. Tengan. Pues. En este caso miedo. O lo que sea. No pasa nada. Así es como se empieza a jugar. Y espero que les haya gustado el tutorial. Nos veremos en el próximo tutorial. Adiós.